Quiero decirte tantas cosas y no puedo porque se ahoga en sentimiento este querer si en tu mirada se muy bien que amas a otro y no soy digno de ti mi bella mujer tan solo soy un ser que te ama en esta vida soy el humilde que me hundía tu querer y que se muere de dolor al no tenerte siempre en mis días la noche vuelve a caer ¿Por qué me dejas padeciendo este tormento? si en mi desilusión que me puedas amar sufro en silencio viviendo de tu recuerdo es mi consuelo en mis noches de soledad tan solo soy un ser que te ama en esta vida soy el humilde que me hundía tu querer y que se muere de dolor al no tenerte siempre en mis días la noche vuelve a caer tan solo soy un ser que te ama en esta vida soy el humilde que me hundía tu querer y que se muere de dolor al no tenerte siempre en mis días la noche vuelve a caer y que se muere de dolor al no tenerte y que se muere de dolor al no tenerte siempre en mis días la noche vuelve a caer y que se muere de dolor al no tenerte siempre en mi desilusión que me hundía tu querer